¡Hola amigos! ¿Qué tal? Mi nombre es Carole Calderón y para el agente de hiperactivo nos encontramos en la división de la policía canina. Vamos a conocer un poco de la función de cada uno. Nos encontramos en el 28 aniversario. ¿Quieren ver? ¿Quieren conocer? ¡Acompáñenme! ¿Quién les da las manos? ¿Quién les da las manos? ¿Quién les da las manos? Cumpliendo 28 años de gestión en las que hemos trazado objetivos y metas que las estamos cumpliendo. Demostrando con responsabilidad y humildad. No me queda más que felicitar a cada uno de los integrantes de esta unidad y exhortarlos a que sigan capacitándose cada día y sigan especializándose a fin de coactivar en el aspecto más importante que nos compete a nosotros como policía nacional que es la de colaborar con la seguridad ciudadana. Rendirán honores a nuestro pabellón nacional. Demostrando su insuficina y patriotismo a nuestros símbolos patrios. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al Perú! ¡Suscríbete al Perú! ¡El Rúo al frente! ¡Perú! ¡Suscríbete al Perú! ¡Un aplauso fuerte para los liderantes de la Policía Salida Chimbote! Bueno, es la primera vez que se celebra este aniversario en la División Policial Chimbote y como les dije en mi discurso, el profesionalismo y la especialización es muy importante para nosotros como policía Claro, ¿y qué función cumple la Policía Canina? Bueno, ante todo la Policía Canina cumple también una función de prevención en el aspecto de seguridad ciudadana Tenemos perros amaestrados y sus guías respectivos en diferentes especialidades como son, por ejemplo, detección de drogas Muy bien, nuevamente, le hace el respectivo, se quedó al stand y le indica, ¡file! ¿Qué significó que hay como suceda? Él también está utilizando la técnica del rastreo parece que encontró algo, le está un poco diferente en este vehículo y realiza la señalización y el guía Canino levanta la mano diciendo, sustancia encontrada Detección de artefactos explosivos así mismo como lo que es prevención o sea, ellos hacen un patrullaje por las diferentes arterias previniendo la comisión de delitos y faltas para la detección de algunas personas que estaban desaparecidas Completo silencio, por favor, es un trabajo difícil para ellos Ya él empieza a ilustrar la zona donde va a ser el rastreo Ahí le indica, como podemos observar Él está mostrando el territorio para posteriormente ¡Soltarlo a la izquierda! No hay nada Y ahí estáis El rastreo Él sigue mostrando ¡Usted sigue mostrando! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! Parece que le hace una sorpresa a la ciudad del rastreo que le hacía conmigo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y otras actividades que nosotros estamos desarrollando como por ejemplo la desaparición de un ciudadano en lo que es la localidad de Guarmey, en uno de los ocasiones de las minerías. La sección de policía canina ha estado acá desde hace varios años, sino que no se festejaba el aniversario acá en esta división policial. Este año lo estamos haciendo como parte de resaltar la función que ellos desarrollan. Queremos nosotros llegar a la ciudadanía, a la sociedad, a través de los menores para capacitarlos en el aspecto básico para que ellos puedan de repente amaestrar a sus canes. Como lo dije, la mayoría de nosotros tenemos un animalito que es un can y a veces no le tomamos mucha importancia. Y sería bueno que ellos vean la manera de cómo adiestrarlo básicamente. ¿Y más o menos cuánto tiempo se toman en amaestrar a los perritos? Bueno, como les digo, básicamente ellos, nuestros guías, al menos siguen un curso de dos meses. Pero esto es progresivo. En un mes ya pueden básicamente amaestrar a un animalito en algunos aspectos básicos, como sentarse, o estar quieto, o echarse. ¡Suscríbete al canal! Bueno, desde el inicio venimos haciendo, primero hemos estado encuestando, haciendo todas las encuestas para saber más o menos y tener ya en cuenta qué cantidad de animales se encuentran abandonados y cada morador, cada asentamiento humano, con cuántos perritos contamos. Esta oficina de promoción y control de mascotas viene realizando desparasitaciones y curaciones contra pulga y garrapata, donde nosotros estamos dando charlas de educación, estamos entablando bastantes coordinaciones con los grupos animalistas, también en coordinación con los secretarios generales de los asentamientos humanos. Y bueno, nos encontramos con el superior Guamán López. Y cuéntenos, superior, ¿qué se siente cumplir 28 años de aniversario? Bueno, señorita, es una experiencia bastante motivadora y a la vez alegre, contento con ver la participación de todos mis integrantes. En la actualidad me están demostrando que puede para más, y me siento muy contento. ¿Cuántas mascotas hay a la orden? En la actualidad tenemos 13 mascotas que contamos en la poesía canina. En este caso es el can, que es el amigo fiel del hombre o de la persona, y que aprendan a ver las crianza que tenemos, darle un poco más de prioridad a los animalitos, a los mascotas. Correcto. ¿Y qué tal, por último, qué tal le pareció la presentación de los perritos que se han visto el día de hoy? Bueno, yo ya para mi persona es una rutina, es normal, porque cada día el personal de Quibas Canino está en su entrenamiento, es el resultado, el trabajo cotidiano que tienen ellos, es su trabajo. ¡Suscríbete al canal!